NOSOTO Si, esta en la tierra El vato, no se que pedo El vato, no se que pedo Si, ha sido una granada de una Eh, no se que pedo Ah, no mames Que es pasado de verga el vato Va por ti, va por ti, Shaco Ah no, si, va por ti, va por ti Va por ti, va por ti, va por ti Está atras del árbol, eh Vamos a arcar Ahí está, atras de ese árbol Te curanos, te curanos Ah, a la izquierda, atras de la piedra Se te lleva por la derecha Buena, buena, buena Remátalo, remátalo la verga El otro está arriba, espera Ahí está, ahí llega el otro También te va a llegar Atras del árbol, atras de ese árbol está Atrás del árbol La tierra